Bienvenida Carolina, estamos esperando si es que llegan más compañeros al horario de corrección. Bueno, aquí estamos comentando un poco, Carolina todavía no la ha realizado, pero sí ha visto los contenidos, así que esperemos, no sé si lo vio, le quedó alguna duda, quiere que le muestre algo, algo que no haya quedado claro. Tiene un par de dudas, a ver, coméntenme, si quiere le doy, le voy a dar aquí privilegio, a ver si quiere compartirnos su pantalla o usted nos dice. Ya, así lo más bien. Coméntenos aquí por el chat, yo puedo visualizar, a ver qué dudas puede tener, ¿ya? Por mientras voy a aprovechar de compartir un poquito la pantalla, y le voy a mostrar aquí una parte que es importante para los que ven la grabación del horario de consulta. Aquí ya veo que algunos han entregado su tarea, y hay un ítem que dice retroalimentar. Aquí yo les puedo comentar, y les puedo entregar comentarios sobre su tarea, e incluso reenviar algún archivo que les apoye su tarea. Así que si no han visto este módulo, creo que es nuevo, yo no lo había visto, no estaba hace días atrás, así que podemos colocar aquí varias retroalimentaciones sobre las tareas. Así que para que revisen su plataforma, revisen si les he comentado algo sobre las tareas que van entregando, a modo más personal, algún comentario, ¿ya? Así que eso es importante, revisen sus retroalimentaciones, todavía no hay ninguna en línea, pero voy a trabajar en ellas para que, así a medida que vamos entregando tareas, también ustedes van recibiendo una retroalimentación individual, ¿ya? Para que lo revisen. Ah, esto respecto a la tarea anterior, ¿qué dice? Si tiene que dejar margen en la página o para la tarea 2. Ah, ya, pregunta si en la tarea 2 hay que dejar algún margen, ¿ya? A ver, no específico un margen como lo hicimos en el primer ejercicio, que pusimos guías, ¿se acuerdan? Y dejamos margen, no, no es necesario. ¿Ya? Pero sí el ícono, tratar de ajustarlo a un tamaño que nos deje un aire alrededor de la hoja para que no quede tan grande. ¿Ya? Solo eso. Y, a ver, acá tenemos otra pregunta. ¿El color de la figura que hacemos debe ser el mismo de la figura que nos entrega? Bueno, en realidad, no porque solo es negro, por ahora no es un requerimiento. En el ejercicio que hagamos, la clase siguiente, vamos a ver cómo copiar el mismo color y aplicarlo en el trabajo de nosotros. Así que, por ahora, no es requerimiento aplicar el mismo color. Usted es libre de poner el color que quiera en su trabajo, en su pictograma de su trabajo. La próxima semana vamos a estar trabajando en hacer dibujos, pero de forma libre. Nosotros lo vamos a dibujar a mano alzada, ya no vamos a utilizar figuras geométricas. Pero sí vamos a usar la perforación y si es que la unión para poder hacerlo. ¿Ya? Así que es como estamos practicando con estas uniones y perforaciones, lo vamos a seguir trabajando la próxima semana, pero ahora de una forma distinta de dibujar. Así que eso está preparado para el día martes. No tenemos mucho conectado hoy día, estamos solamente con Carolina. Sí, exactamente, como las ilustraciones, nos dice Carolina, sí, como las ilustraciones. Por ahora vamos a hacer algunos ejercicios que son como ilustraciones, son marcas en realidad, que son las marcas que todos conocemos. Sí, en realidad el trabajo es bastante entretenido y nos vamos a ir incrementando cada clase en hacerlo en ejercicios que les interese a ustedes también, que sean más o menos lúdicos para que los hagan. Ya vamos a ir haciendo varias cosas interesantes y entretenidas. Y ya con esto también van a poder hacer, a lo mejor hay algunas ilustraciones, pueden dedicarse a hacer algunas cosas para ustedes también. Entonces, tiene varias aplicaciones lo que vamos aprendiendo. No tenemos mucho conectado, Carolina, pero vamos a seguir esperando, por mientras, si es que se conecta alguien más. Bien, que esté muy bien Carolina, un beso, chao, que le vaya bien con su tarea. Cualquier cosa, ahí me pueden comentar por correito. Gracias. Gracias. Gracias.